¿Qué onda carajillos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contento de estar compartiendo este cuadro nuevamente contigo Yo sé que ya algunos de ustedes conocen muchas cosas mías por seguirme en mis redes sociales Y si esta es la primera vez que me estás viendo, quiero presentarme contigo Yo soy John Arriola y estoy iniciando esta aventura de vlogar Y la verdad es que estoy muy emocionado por toda la respuesta que he tenido parte de ustedes Por todo el apoyo Y quiero compartirles que en estos días pasados Un canal de televisión, un programa que se llama Sale el Sol Hizo un reportaje sobre los vlogueros que somos influencers Y la verdad es que me sentí magnífico Hicieron que tuvieran muchísimas emociones Porque voltearon a ver mi canal Yo sé que fueron algunos segundos que salieron en el reportaje Pero el hecho de haber estado compartiendo esta cápsula con grandes Como fue Yuya, como fue Germán Bueno, como muchos de los que salieron en ese reportaje La verdad es que significó bastante Y eso es gracias a ustedes La verdad es que este canal está creciendo muchísimo Tenemos ya casi por cumplir dos meses Y está creciendo bastante Bueno, como sabes, ya estoy cumpliendo nueve meses De darle la oportunidad a productos naturales Para el crecimiento de la barba Y quiero compartir también que debes de saber Para lucir una barba magnífica Hay que dedicarle mucho tiempo Y sobre todo pasión Para que puedas lograr tener los resultados que buscas Yo entiendo que muchos de nosotros vivimos en unas rutinas muy ajetreadas Y yo me apunto también en la lista Porque para la rutina que yo tengo En cuanto a estar yendo a mi oficina Y luego para estar yendo a especializarme en la universidad La verdad es que son horarios muy difíciles Pero le he dado el tiempo justo y necesario a mi barba Para lograr los resultados que hasta hoy he logrado Muchos de nosotros creemos que para aumentar el crecimiento Ya sea de nuestro cabello o de nuestra barba Es solo aplicarnos por fuera mascarillas O productos comerciales Y estamos en un error Porque debemos de saber Que para poder tener estos resultados También hay que alimentar nuestro cuerpo Y también para que nuestro organismo Este siempre al 100 Con productos naturales Hay que descansar Hay que dormir bien Hay que hacer ejercicio Y sobre todo ser felices Últimamente he cambiado mucho De mis hábitos alimenticios Y la verdad es que este año He tenido bastantes resultados Y creo que se han notado en cuanto a mi piel El crecimiento de mi cabello También ha sido bastante bueno Y sobre todo me he quitado varios kilos de enzima Que yo sé que todavía los tengo Pero estamos trabajando para retirarlos Y también estar en este proceso de la salud Que es muy importante en estos días Y el día de hoy quiero platicarte Cerca de una vitamina Que sin duda alguna Tiene muchos beneficios Y es mejor conocida como H o B7 Y me refiero a la biotina Que por sus beneficios acertados La verdad es que te ayuda bastante A todos los cuidados de la piel Al crecimiento de las uñas Y no se diga el del cabello La verdad es que los resultados son magníficos Así que vamos a aprender a realizar Un jugo bastante rico Que tiene todos los beneficios De la biotina En nutrientes Y te van a ayudar también Para el fortalecimiento De tu barba Y de tu cabello Así que carajillos No se diga más Y acompáñame a ver Cómo se realiza este licuado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda vivir intensamente y nos vemos hasta la próxima. Adiós.